Para Albert Rivera, líder del partido español opositor Ciudadanos, el diálogo en Venezuela debe cumplir con tres condiciones fundamentales. Respeto a los derechos humanos, a la constitución y pleno abastecimiento de alimentos y medicinas. Yo hoy he tendido la mano a la gente que quiere sumarse a cualquier diálogo efectivo con tres condiciones. Derechos humanos y que no haya presos políticos, solventar la situación humanitaria que es prioritaria y solventar el problema de la seguridad. Simplemente dialogar sin poner condiciones no va a ser la solución. No hay una separación entre chavistas y opositores, simplemente hay gente pasando hambre. Nadie podrá validar internacionalmente ningún diálogo si tenemos a parte de los que tienen que dialogar en la cárcel. Y si tenemos a gente sin comida y si tenemos una constitución que es papel mojado. El también candidato a la presidencia de España aseguró que Venezuela vive una triple crisis que puede ser aliviada con ayuda internacional. Sin embargo, enfatizó que solo los venezolanos pueden salir de esta coyuntura. Cuando en un país casi la mitad de la población no come tres veces al día, hay falta de medicamentos y huelga de médicos, cualquier ayuda siempre creo que es buena. Un país con una crisis humanitaria tiene que dejarse ayudar, dar comida, recaudar medicamentos, ayudar a los médicos venezolanos no es una injerencia, es una obligación moral. Recomendó al gobierno nacional llevarlo a cabo como lo establece la constitución. ¿Quién teme a las urnas del pueblo venezolano? Si tan seguros están algunos de haber hecho tan bien las cosas, de que tan bien va la economía y de que no hay crisis humanitaria, que no teman a las urnas. Y si temen a las urnas quizás es porque simplemente no aceptan que el pueblo venezolano ya dijo basta. Héctor Breña, único diputado del PSUV presente en la sesión, le exigió no difundir mentiras sobre la realidad de Venezuela. Con la mentira no va a llegar a ninguna parte. Infórmele al pueblo español que a las personas con las cuales usted está defendiendo, fueron responsables de hechos violentos en el 2012. Hoy hay una mayoría que ha querido que usted hable y que yo esté aquí. Desde la ciudad de Caracas, Antonieta La Roca, Notíminuto. ¡Gracias!